Gracias. Bueno, les contamos, somos de Concordia, como ya le dijimos, tenemos acá un criadero didáctico, eso que ven ahí como saber de cerdos, es nuestra forma de identificarnos, desde el 2015 tenemos un criadero acá en Concordia, un criadero a campo, con instalación autoconstruida, después vamos a ir viendo, fíjense ahí un poquito las características del clima, importante a la hora de empezar a pensar un proyecto productivo, qué tipo de suelo tenemos, qué temperatura tenemos, cuánto llueve, ahí fíjense que tenemos nosotros acá en Concordia, unos 170.000 habitantes, eso pensando también en la cuestión comercial, es importante, vivo en un pueblo más chico, vivo en una ciudad más grande, y ahí fíjense un poquito las actividades tradicionales, de acá de Concordia, la citricultura, Concordia es la capital nacional de la citricultura, y hay mucha producción también de eucaliptus, y recientemente, digamos hace unos 8 o 10 años, también de arándanos. Ahí está la ubicación en el mapa, en la República Argentina, provincia de Entre Ríos, y ahí está el departamento de Concordia, fíjense, para la gente de Uruguay, estamos en frente a Salto. Ahí tienen también nuestro contacto, después al final también se los vamos a pasar, así que bueno, para cualquier duda que tengan, pueden escribirnos por ahí. Este es un poquito las características de nuestro criadero, que nosotros le decimos criadero didáctico, usamos unos lotes de, como ven ahí, de unos mil metros cuadrados por madre, hemos hecho algunos intentos con pastura, y también con campo natural, con tapiz natural, como les decía, usamos la paridera tipo rocha, desarrollada por la palabra Udelar, nos gusta porque es una idea, un refugio que se puede autocontruir, con materiales de la zona, madera de la zona, nosotros acá usamos eucaliptus, y con un serrucho, y unos clavos y un martillo, se puede hacer tranquilamente la paridera, su característica es la versatilidad, y la posibilidad de desarmarla, se desarma en cinco paneles, contando el techo, lo cual nos permite también, una vez que se realizó el parto, y la etapa de lactancia de los lechones, cambiarla de lugar, desinfectar con cal, el piso, el suelo donde se desarrolló ese periodo, y bueno, eso es también un importante aporte, para la sanidad del criadero, tenemos sombra natural, es importante para criar cerdos, sobre todo en la etapa de verano, en este clima, tener sombra natural o artificial, si en el caso de que no haya, usamos alambrado eléctrico, utilizamos también, tomamos de la gente, de la Universidad de la República, un comedero de goma, una goma de camión, cortada en dos partes, por ahí hay un poco de pérdida, tenemos como contra, un poco de pérdida de alimento, pero nos gusta, porque es, digamos, por empezar reciclada, en general se la consigue gratis, y es trasladable, y se puede lavar, que es otra cuestión importante, como bebedero, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, usamos los chupetes, creo que todos los deben conocer, utilizamos corrales de destete, tenemos un servicio natural, hoy Belén hablaba un poco de inseminación artificial, algunas puntitas tiró de ese tema, nosotros usamos servicio natural de 30 días, la idea es que la cerda en esos 30 días, entre en celo dos veces, en general al día 7, después del destete, en condiciones normales, la cerda se alza, y a los 21 días, 22 días, repite ese celo, entonces en esos 30 días, la idea es que el padrillo, tenga la posibilidad, de montarla dos veces, usamos una lactancia, relativamente larga, de 35 a 42 días, de acuerdo a como vengan creciendo, los lechones, y como esté la condición corporal, de nuestra cerda, tenemos un plan sanitario, adaptado a este sistema, de producción a campo, usamos raciones balanceadas caseras, usamos acá el afrechillo de arroz, como base, base de esa ración, le mejoramos un poco la proteína, con harina de speller de soja, y usamos también conchilla, y sal, sal con minerales, eso después, si a alguno le interesa particularmente, qué raciones usamos, por supuesto que las compartimos, tenemos una ración para lechones, y otra ración para reproductores, solamente dos tipos de raciones, le dije que usamos el afrechillo de arroz, que acá se consigue, es un subproducto de la agroindustria local, es el semitín, que se le dice, usamos una genética adaptada, a este tipo de sistema de producción, tenemos un objetivo productivo, de 16 lechones por madre por año, apuntamos a tener dos partos, también se dijo algo en la primera parte, dos partos madre año, y en cada parto, poder destetar unos ocho lechones, y también hemos estudiado algo, de valor agredado artesanal, le decimos nosotros, elaboración de salame, chorizo, bondiola, pensando principalmente, en producción familiar, bueno, seguimos un poquito, qué vamos a ver hoy, un poquito de cálculo de ganancia, un poquito de cálculo de escala, lo que tiene que ver, con requerimientos del predio, pensando en suelo, pensando en relieve, un poco también, de la elección del sistema productivo, si vamos hacia algo más intensivo, confinado bajo galpón, bajo túnel, o estamos pensando en un sistema de producción a campo, nosotros tenemos un sesgo, hacia la producción a campo, porque es, lo que conocemos más, digamos, de lo que tenemos más experiencia, así que, lo que principalmente vamos a compartir, es sobre producción a campo, pero, sabemos que en la escuela agrotécnica, hay también otro sistema, de hecho, acá en las escuelas, de Concordia, tienen sistemas, más tirando a confinados, así que bueno, después también, por ahí va a estar bueno, que compartan ustedes, sus experiencias, respecto al tema instalaciones, vamos a estar viendo también, algo ya les comentamos, un poquito el tema de juventud, yo hice mi tesis de maestría, en el tema juventud rural, por eso un tema, que me interesa particularmente, y bueno, vamos a relacionarlo, ahí un poquito, con el tema de la porcicultura, también, y para finalizar, les vamos a estar presentando, un formulario, que van a tener que ir, completando, en estos, en estos tres, encuentros, del primer módulo, después les vamos a explicar, bien un poquito, bien como es la metodología, a esta presentación, que estamos mostrando ahora, se la vamos a pasar en PDF, así que bueno, eso para, para que estén tranquilos, igual tomen apuntes, está bueno ir escribiendo, un poquito en el cuaderno, pero se las vamos a pasar, algo ya se dijo, cuáles son los indicadores, también se va a retomar, en la segunda parte, en el segundo módulo, del curso, lechones nacidos vivos, por parto, esto lo conocen, de los nacidos vivos, hay un porcentaje, de mortandad, en general, y lo que queda, después de esa, de esa mortandad, son los destetados, nosotros también tomamos, el indicador, de recriados, digamos, un lechón, ya de 18, 20 kilos, por parto, otro que ya lo mencionamos, también es la cantidad, de partos, por madre, por año, y otro importante, es el porcentaje, de preñez, el porcentaje, de preñez, si yo pongo, 10 chancha, en servicio, y preño, 6, cuál será, el porcentaje, de preñez, me dicen por el chat, y ya no me comenta, después, otros indicadores, que miramos, estos son más productivos, kilos de lechón, producido por madre, por año, kilos de capón, lechón y capón, ahora vamos a ver, un poquito las diferencias, pero imagino que ustedes que ya han estudiado, las deben conocer, si se animan también a comentar ahí en el chat, está bueno, la conversión, cuántos kilos, esto es importante, porque es un indicador, tanto productivo, como económico, ya dijo Belén, que la alimentación, es el costo más grande, que nosotros tenemos en producción de cerdo, entonces, esta conversión, este indicador de conversión, cuántos kilos de alimentos yo necesito, para producir, un kilo de carne de cerdo, es también muy importante, mencioné algo, de la condición corporal, no les traje una fotito, de la condición corporal, se usa una escala, del 1 al 5, en general, una cerda que está muy gorda, o pasada, está más cercana al 5, y una cerda que está muy flaca, está más cercana al 1, en general, la condición corporal que buscamos, está entre 3 y 4, en el próximo encuentro, les voy a mostrar una fotito de esto, porque me olvidé de traerles una fotito, algunos datos de merma, esto pensando ya en producción o faena, fíjense que un lechón de 18 kilos, una vez que lo faeno, lo evicero, lo pelo, queda más o menos de 1 a 14 kilos, la merma es de un 23%, en el caso del capón, es un poquito más, va del 25 al 30%, esa merma, digamos de un capón, de 110 kilos a 80, me quedan, perdón, de 110 kilos, me quedan 80 kilos, la merma va del 25 al 30, y otro datito también de interés, un salame, desde que es un chorizo fresco, hasta que se puede comercializar, también merma, un 30% de humedad o de agua, bueno, seguimos un poquito, se me trabó, se me trabó, vamos bien hasta ahí o no, me escuchan bien, todo bien, sí, Pablo, ah, bueno, espérame un poquito, que se me trabó, ahora sí, hay un poquito las categorías, algo fuimos mencionando, espera a ver si lo ven, me avisan si lo ven, sí, hay distintas categorías de animales, fíjense, ahí en general nacen con 800 gramos, un kilo, un kilo de 200, cada lechón, el lechón lactante, nosotros lo tenemos desde ese tamaño de que nace, hasta 6 a 8 kilos, en ese periodo, con ese peso aproximadamente destetamos, el lechón que nosotros le decimos de recría, es ese destetado, hasta los 18 kilos, después hay otra categoría, que se le dice cachorro, porquer, que es un lechón de eso, de unos 20 hasta unos 60 kilos, el capón, puede ser un macho o una hembra, de aproximadamente 110 kilos, 100 a 120, una madre reproductora, pesa entre 130 y 150 kilos, un padrillo un poco más, ahí tienen el peso, bueno y hay otra categoría ahí, que es la de cachorra, o padrillito de reposición, que son los animales, que yo me voy guardando, para bueno, cuando voy descartando, alguna madre o algún padrillo, ir incorporándolo a nuestro criadero, vamos a hacer rápidamente, vamos a hablar un poquito de números, se animan a hacer una planillita, avísenme si se ve ahí, si se ve, se ve el Excel, bárbaro, bueno, cuántas madres en producción, vamos a poner que tenemos 10 madres en producción, partos por madre por año, tenemos 2, cuántos lechones por parto, dijimos que íbamos a tener 8, apuntar a 8, entonces, si yo quiero hacer cuántos lechones, tengo por año, a ver si me ayudan con la fórmula, tengo que poner, mis 10 madres, por, no sé si todos manejan el Excel, pero es parecido a una calculadora, pongo mis 10 madres, por mis 2 partos por año, le agrego, mis 8 lechones por parto, y me da, el total de 160 lechones por año, yo les dije que a los lechones que faenamos, los vendríamos con 14 kilos, entonces, si yo multiplico, tengo que poner un más primero, mis 160 kilos, por, perdón, mis 160 lechones, por los 14 kilos, yo tengo, una producción, esto es a modo de juego, a modo de empezar a hablar, de escala productiva, y de objetivo económico, de ganancia, fíjense que me da una producción de 2.200 kilos, supongamos que acá, en Concordia, estuve averiguando recientemente, por 700 pesos, yo consigo, un kilo de lechón faenado, y vamos a hacer, vamos a seguir con este juego, supongamos que, mi costo de producción, acá, esto sí es importante, vamos a hacerlo, un poquito más en detalle, en el próximo encuentro, el costo de producción, cuánto me sale a mí, producir un kilo de lechón, que tengo que considerar ahí Carlito, el alimento, de los reproductores, como principal, el alimento, del alimento de los lechones, el frío, el traslado, la publicidad, la energía, como dijo Belén, un montón de otros costos, que no se ven, o no son tan directos, a la producción, pero que sí, tienen incidencia, directamente, en mi costo, después, mi trabajo, cuánto me pago, por mi trabajo, cuántos integrantes, de la familia, si estamos pensando, en un criadero familiar, cuántos, cuántas horas de trabajo, cuánto me pago, por esas horas de trabajo, vamos a seguir con el juego, supongamos, que me sale 400 pesos, entonces, para tener un margen, por kilo, yo tengo que, a estos 700, que ves el precio de venta, que yo vendo mi lechón, al pub, a mi kilo de lechón, le resto, le resto, los 400 pesos, que me sale, de costo, entonces, el margen, por kilo producido, será, de unos 300 pesos, bien, si yo, ahora, multiplico, los 2.240, kilos de lechón, fainado, que yo produzco, por, los 300 pesos, de margen, me da, mi ingreso, anual, 672 mil pesos, para Argentina, y, después vamos a hacer una cuentita, para el Uruguay también, no, no se me apuren, si yo, a estos 672 mil pesos, los divido, por 12 meses, me da, un total, de, 56 mil pesos, mensuales, tengo acá, una cuentita, ya hecha, para el Uruguay, hoy a la mañana, le preguntamos, a la chica, cuál era el precio, nos había faltado, ese dato, el precio de venta, de lechón, vamos a poner, que tenemos también, acá, 10 madres, dos partos, los mismos números, ¿no? Vamos a comparar, los números, acá la chica, me dijeron, que en Uruguay, un kilo de lechón, se puede comprar, de lechón, faenado, ¿no? por 260 pesos, pusimos, un costo de producción, ahí, de un poquito más, de la mitad, de ese precio, o sea, unos 150 pesos, esto, se lo puede, les compartimos, esta planilla, ustedes después, hacen los números, lo ajustan mejor, a su, a la realidad, de cada uno, pero fíjense, más o menos, da unos 20 mil pesos, Uruguayo, con este modelo, ¿qué pasa si yo, en lugar de producir, 8 lechones, soy más eficiente, y produzco 10 lechones, por madre, por parto, hablaron hoy, de la eficiencia productiva, uno de los indicadores, es el número de lechones, destetados por parto, o recriado, a ver qué pasa, con la fórmula ahí, fíjense, este número, la ganancia mensual, se va a 70 mil pesos, ¿qué pasa si yo tengo, 20 madres? Estas planillitas, tienen esta finalidad, gana unos 140 mil pesos, ustedes me van a decir, ah, sí, pero cuántos lechones, tengo que vender, bueno, esa es otra cuestión, en general, ¿qué pasa con los productores lechoneros? Tienen muy buena venta, para el periodo de fin de año, relacionado con las tradicionales, fiestas de fin de año, navidad, año nuevo, más algunos días, particulares, como el día de la madre, el día del padre, hay muy buena venta, pero en el periodo invernal, esas ventas se resienten, eso para hablar, alguito de comercialización, pero bueno, acá estamos con la idea, de escalar nuestro emprendimiento, o yo digo, el año 1, empiezo con 5 madres, bueno, ¿cuánto puedo esperar ganar, con 5 madres, aproximadamente, unos 35 mil pesos, el año 2, me voy a 10 madres, y así, ¿se entiende? Subió el kilo de lechón, subió el precio del kilo de lechón, ahora sale 900, fíjense, cómo se modifica acá, mi ganancia mensual, eh, aumentaron los costos, sale 700, estamos más cerca, fíjense, cómo se me viene abajo, la ganancia mensual, ¿vamos hasta ahí? ¿alguna preguntita? No, tenemos un usuario con la mano levantada, pero no sabemos si, si es por error o no, cualquier cosa, nos envió por el chat. ¿alguna preguntita? No, me gustaría, sí. Seguimos, si no está el monólogo. Ahí. Colegio Castañari, pero no, por el chat ponen que no, quizás es por error que se les está digitando, la opción de levantar la mano. ¿Para qué me sirve esta, este tipo de planillita? Casualmente para esto, para, para escalar, para saber la dimensión, eh, de un criadero. Esto en el caso, pusimos un ejemplo de venta de lechones, pero para venta de capones, se puede hacer una planillita, con otros, cambiando un poco los valores. Nosotros tenemos productores acá que se dedican a la producción de salame, chorizo y venden asado. Esos tres productos, más lechón. Bueno, nosotros trabajamos en planillita, eh, ayudamos a hacer esas planillitas para que quiera. Ustedes vieron que son bastante sencillas, eh, de hacer. Y, eh, bueno, permiten tener una idea de saber dónde estamos parados y también proyectar, eh, nuestro criadero. No tienen otra función más que esa. Después, para hacer un número, un margen más ajustado, bueno, hay que también detallar un poco más gasto, eso, ese gasto, ese costo por kilo, eh, hay que hacerlo con mayor detalle. Cuánto de alimento, cuánto de trabajo, cuánto de electricidad, cuánto de remedio, plan sanitario. Bueno, seguimos un poquito. Eso que estaba diciendo recién, la idea de escala, donde el precio, el costo, y la ganancia están continuamente en juego. ¿Qué miramos antes de arrancar con un criadero? Fíjense acá algunas cositas. Distancias en general para habilitar un criadero hay que respetar ciertas distancias a un poblado, en el caso de Argentina, calculo que en Uruguay debe ser lo mismo, a un criadero de aves o de pollos, a otro criadero de cerdos, hay una distancia que yo tengo que respetar. ¿Cuánto tiempo tengo yo para dedicarle a mi criadero? Es otra cosa importante. Otra cosa importante que no está escrita acá, el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad, el tema de robos principalmente, el tema de suministros, agua potable, electricidad, en general son sistemas que dependen de estos suministros, la sombra ya lo mencionamos. ¿Cómo, qué sistema elijo? ¿Cuál va a ser mi producto comercial? ¿Cuál es mi ciclo de producción? ¿Cuánto tardo yo en llegar a mi producto comercial? Pensando que me dedico a producir lechones, capones, pensando en que vendo salame. Gracias, Carlos. Estaba un poquito con ronquito. Y bueno, algo también mencionamos del tipo del suelo, del clima. Eso va a tener que ver también, con mis instalaciones. Saben ustedes que los cerdos tienen una temperatura de confort térmico y que en invierno ellos utilizan energía para calentar su propio cuerpo. Y esa energía, ¿de dónde sale? De los alimentos. Y ese alimento tiene un costo. O sea que, si yo, el cerdo está pasando frío, aumenta mi costo de producción. Bueno, si yo puedo mejorarlo a eso con un refugio, con un túnel o con una sombra, en el caso del verano, seguramente también va a tener impacto en mi costo de producción. Esta es una imagen para que vean simplemente las cuestiones relacionadas con el diseño. Esta es una imagen más general que refiere a cómo está en el campo, en dónde está ubicado el criadero. Aquí hay otra cuestión que tiene que ver con instalaciones. Esto es un embudo, una pequeña manga, un cepo, una balanza, un cargadero. Bueno, el tipo de suelo. Esto también tiene importancia para la cuestión ambiental. Qué capacidad de retención de las deyecciones tiene mi suelo. Cómo son las pendientes de ese suelo, hacia dónde van las correntías de agua. Esto en general, hay mapas de suelo, tanto para Argentina, para Uruguay, que a grandes rasgos podemos saber, de acuerdo a la zona donde estemos ubicados, qué características tiene el suelo. También está esto, digamos, disponible. Acá pensando un poquito en los sistemas de producción. Fíjense, esto es un sistema totalmente cerrado y confinado. Acá una foto del sistema de cama profunda de Marco Juárez. Sistema confinado, con piso, de cemento, un sistema de una sala de parto. ¿Qué pasa con esto? Por eso relacionamos la estructura productiva con los tipos de sistemas. Hay un 4% de productores que tienen este tipo de criaderos, que son para productores, que nosotros denominamos productores un poco más grandes, productores empresariales, que tienen entre 500, entre 50 y 500 madres. Manejan alrededor del 45% de las madres. Esto es para el caso de Argentina. Cuando estábamos preparando la charla, las chicas de Uruguay nos decían que los números para Uruguay son similares. Y vemos este otro tipo de sistema, sistema más a campo, más rudimentario. y fíjense que son el 96% en esta estructura, en esta estructura de la producción porcina, la mayoría de los productores tienen menos de 50 madres y manejan un total de un poquito más de la mitad de las madres a nivel país. En nuestra provincia de Entre Ríos estos datos también son similares. ¿Cuál es la conclusión de esto? Hay muchos productores que tienen pocas madres. Y sistema de producción que son bastante parecidos al que nosotros proponemos de acá, al que propone también la gente de UDELAR, sistema de producción a campo con instalaciones relativamente baratas de construir. Vamos a hacer una repasadita rápida por el tema de instalaciones. Fíjense ahí, entre lo que yo quisiera y lo que puedo. Fíjense que hay una monedita de un peso. Esta diapositiva la hice ya hace algunos años. La monedita de un peso tenía un valor. Bueno, ahora tendríamos que poner ahí un hornero. Bueno, ahí, rápido. Tipo de alambrado. Chanchero, lo conocen. Es un alambrado especialmente diseñado para tejido chanchero, le dicen. La malla cima, que es la malla que habitualmente se usa para construcción. El romboidal. Es importante también considerar el uso de tranqueras. También algún tipo de alambrado especial. Vamos a ver alguna foto después para el corral de recría. Es importante en el diseño también considerar la circulación no solo de nosotros caminando, sino de alguna posibilidad de entrar con alguna camioneta, con algún tractor y también favorecer la circulación de animales. Exactamente. Eso iba así. Bien. Para el agua, chupete, paridera o refugio. Ahí tienen algunas características. Puede ser para el padrillo, para las etapas de gestación, para el parto. Dijimos que tenía que ser móvil, nos gusta la idea de que sea móvil. Rústica, sabemos que los chanchos gozan y cuando están aburridos mueven cualquier instalación, o sea que tiene que estar anclada al piso. Y el uso de cama, principalmente, cama, algún pasto seco, algún rollo seco, para principalmente el momento del parto, para lograr mejores condiciones térmicas, mejores condiciones de temperatura y también para favorecer la amortiguación y evitar algún posible aplastamiento. Los comedores, los comederos, perdón, para lechones y reproductores. Hablamos algo de manga, corral, ahora vamos a ir viendo alguna fotito. El eléctrico, esto es un pateador, le decimos acá, bollero eléctrico, también se le dice. La importancia de esto es que tenga una buena tierra, en este caso hay tres jabalinas y este hilo, ustedes desde escuelas agrotécnicas, esto ya lo deben conocer, este hilo, lo más importante es que este hilo esté aislado. Cuando el animal toca el hilo, hace masa. Hace masa o hace tierra. Hace tierra o masa y bueno, ahí es cuando cuando lo patea, ¿no? El cerco eléctrico a nosotros no funciona bien, si los cerdos tienen comida y esa es nuestra experiencia, si tienen comida y si anda bien el pateador. Ahora cuando están con hambre o también puede ser alguna cerda que está alzada o el padrillo que anda medio loco y los fines de semana cuando no hay movimiento de gente a veces fallan los eléctricos. Y los lechones, esto nos enseñaron los amigos de la UDELAR cuando fuimos allá en el año 2014 a la unidad de producción de cerdo que los lechones andan por todas partes. Bueno, nosotros acá estamos trabajando con algunos corrales específicamente para lechones para que no anden por todo el criadero. Ahí está Carlos, un joven Carlos probando con un medidor la intensidad del funcionamiento del cerco eléctrico. Esa es una imagen de nuestro criadero. Fíjense que está rodeado de árboles principalmente de eucaliptus y palmeras yatay. Bueno, ahí fíjense que hay una varilla un poco improvisada. Hay unos palos de eucaliptus colorado que los elegimos para ser los esquineros porque no se pudre a diferencia del eucaliptus blanco, eucaliptus común que hay acá en nuestra zona. Esto también lo tomamos de la Universidad de la República. La importancia de que haya tranqueritas individuales para cada potrero para favorecer el manejo de los animales. Acá un diseño es importante considerar lo que tiene que ver con el diseño del criadero. El chupete ahí vamos a ver alguna fotito ahí se ve fíjense lo hacemos también con material rústico palo de madera dura por acá viene el agua con manguera de media pulgada un codo y aquí una adaptación un adaptador que se compra también que es un espiga rosca hembra de media pulgada rosca hembra el macho del chupete el macho del chupete bien dijiste Carlos bueno acá algunos elementos ahí están fíjense esta es la que se enrosca este chupete este es el o de este tipo también puede ser con un codito caño negro para agua algunas llaves de paso es importante también a la entrada del criadero y también se podría llegar a invertir en una para en una llave de paso para cada cada potrero alambrecito o abrazadera importante un depósito de agua que está también relacionado con la cantidad de cerdos que nosotros tenemos que tener una reserva de agua que está relacionado con la cantidad de cerdos que tenemos nuestro criadero elevado para favorecer la presión y el funcionamiento de estos chupetes algo más Carlos bueno ahí está la paridera tipo pampa rocha tipo rocha perdón pampa rocha son las las cerdas tenemos esta tiene unos cinco años de duración hemos hecho de media pulgada en la madera de media pulgada y de una pulgada a la de media pulgada termina rompiéndose recomendamos de una pulgada fíjense que el techo es de chapa usada con lo cual también se abrata un poco el costo y si es importante en cada una de las esquinas acá por dentro le ponemos o una varilla de hierro del 12 bien clavada en este caso que tenemos suelo arenoso 50-60 centímetros que vaya a la varilla y atada por dentro acá con con alambre lo hacemos nosotros o también hemos clavado algunos algunos tutores de eucaliptus como son gratis los tenemos acá en el campo para evitar que las cerdas las muevan a las parideras acá hay otro modelo esto creo que es Marco Juárez similar pero de chapa fíjense que acá hay un escamoteador para que los lechones puedan escaparse o tengan un lugar de escape otros modelos un poquito más sofisticado presentado por la gente del IPAF acá otro que nos gusta le dicen la paridera 4x4 le dicen paridera un refugio 4x4 tiene 4 metros 4 metros de ancho por 4 metros de largo es desarmable también bueno esta está interesante también nosotros hicimos un modelo también similar a este pero con caños con caños estructurales que son por ahí un poco más baratos o no está esta cuestión de tener que doblar caños sí Carlos estamos con el tiempo vamos vamos con el tiempo ah fíjense acá hay una imagen de esta 4x4 desarmada esta no es nuestra pero bueno nos gustó para mostrarla túnel de cama profundo esto es Intamarco Juárez fíjense túnel esto es silo bolsa hierro estructural palos también de madera dura preferentemente una cama en este caso pareciera ser un rastrojo de maíz la posibilidad de cerrarlo principalmente al sur bueno este es un un modelo que propone la gente de Intamarco Juárez que es el modelo de cama profunda comederos dijimos una goma cortada le pusimos una para evitar que lo den vuelta y en general lo daban vuelta y lo llevaban contra el eléctrico y a veces nos dejaban de funcionar el eléctrico le pusimos un palo enterrado y con eso solucionamos bastante el problema otro tipo de comederos de productores acá en nuestra zona fíjense este un poquito más sofisticado esto ya bastante más avanzado esto para mostrar simplemente la diversidad de comederos que hay este es un galponcito que construimos para guardar alimentos es importante tener algún lugar en el criadero bueno ahí están los alimentos que usamos este bolsón grande es el bolsón del semitino frichillo de arroz acá hay speller de soja sal y conchilla este es una nuestra nuestro cargadero y manga ahí tienen otra fotito también hecho con madera de la zona la pintamos con aceite quemado para que nos dure un poco más de tiempo hasta ahora viene aguantando acá algunos corrales de estete hecho también con tutores de eucaliptus fíjense el techo que tiene ahí hecho con con la palmera yata y acá uno un poquito más sofisticado fíjense hecho con tablas de eucaliptus acá le pusimos un alambricito eléctrico porque se ve que los lechones se nos saltaban acá hay un chupete que nosotros lo hace en general esto lo hacemos móvil acoplamos a la red de agua un chupete y lo ponemos lo traemos con un caño hasta el hasta el corral donde donde hacemos los destetes algunas otras instalaciones una manguita que construimos para trasladar los cerdos después la terminamos poniendo en ese en ese cargadero la terminamos dejando ahí medio fija tenemos también las medidas de esto bueno acá están un poco y esto la malla cima que les decía que habitualmente se usa para construcción que nos ha dado buenos resultados también para para los destetes y los desmadres que queremos que el cerdo esté en las mejores condiciones de confort evitar el dolor el olor y las moscas un cepo importante el tema de las grampas lo conocen los cerdos tienen el hábito de osar si nosotros plantamos una pastura que nos salió 20 mil pesos por hectárea y tiramos o ponemos ahí 20 cachorros es muy probable 20 cachorros sin en gran par es muy probable que en 3 días esté todo dado vuelta y bueno con el consiguiente gasto efectuado en vano un poquito yendo a las características de la porcicultura familiar algo dijo hoy Belén ¿cuál es la característica? la mano de obra para llevar adelante la producción la compra de insumos la comercialización es llevada adelante por por una familia ¿cuántos miembros trabajan? bueno en función de eso yo puedo calcular las horas de dedicación que lleva mi criadero 3 miembros laburan 4 horas por día para calcular las horas semanales sería 3 miembros por 4 horas por 7 días con eso yo puedo saber cuántas horas semanales o mensuales lleva de laburo mi criadero en general hay una residencia en el mismo lugar donde se produce hay una historia relacionada con los cerdos y con el campo digamos particularmente hay saberes de la práctica digamos los conocimientos son propios de la práctica en general en muchos casos también han recibido capacitación y tienen asesoramiento técnico esto es un dato que nos parece un poco gracioso pero en general conocen a sus cerdos a sus madres y a sus padrillos por el nombre el ingreso puede ser principal digamos el aporte de los cerdos a la economía familiar puede ser principal o complementario dedicación total o parcial me dedico todo el tiempo a producir cerdo o solamente algunas horas de mi día hay algunos más cercanos a las zonas suburbanas o subrurales otros de zonas más rurales esto es principalmente en la cuestión que tiene que ver con zonas más suburbanas esto que les decíamos hay que considerar el tema de los permisos por las distancias en general genética local adaptada a sistemas de producción a campo la escala va de 10 a 20 madres en producción hay pocos habilitados por lo menos en nuestra zona hay dificultades para acceder a esa habilitación se realiza comercialización informal y el margen económico es muy ajustado hay distintas estrategias de comercio nosotros hay uno que le decimos lecaela lechonero caponero elaborador hay otro que le decimos lechonero caponero elaborador carnicero hay otro que le decimos lechonero cuyo producto comercial es el lechón y el caponero sería aquel que vende capón en pie bueno sí capón capón vivo es una actividad que permite ingresar esto pensando en ustedes que son jóvenes y por ahí la capacidad de inversión inicial es muy baja la plata para arrancar con un criadero es poca la porcicultura permite ingresar al sistema con dos o tres chanchas e ir aumentando progresivamente está la posibilidad de agregar valor artesanal le hablamos de producción de salame bondiolas chorizo por supuesto que para poder entrar en esta etapa de valor agregado artesanal además de tener habilitada mi criadero tengo que tener habilitado también la faena y la la sala de elaboración y un vehículo para llegar hasta un pueblo a comercializar mediante venta directa o a otro comercio en general buscamos el bienestar de la familia el bienestar del animal y el bienestar del ambiente en general los sistemas de producción al campo puede haber algunos que sean con mucho impacto ambiental y otros con poco pero en general se puede decir que son que tienen menos problemas o menos costos para tratar los efluentes que un sistema confinado donde hay 500 a 1000 cerdas digamos que requiere otro tipo de tratamiento ¿no? bueno esto es la posibilidad de lograr un producto diferenciado mi salame con mi condimento con mi característica tradicional y con una receta familiar en general creemos que una de las claves es tener una comercialización de una cadena comercial una comercialización cortita cara a cara relacionada con la confianza de mis clientes bueno es un poco lo que nosotros venimos estudiando y tenemos si una gran dependencia de insumos de afuera del criadero al que mencionó Belén que está relacionado con el alimento bueno nos vamos un poquito a los jóvenes ¿cómo venimos con el tiempo? eso mismo te iba a decir estamos a 10 minutos de terminar así que igual estamos a las últimas ya pero bueno ¿cuáles son los los vi? esto es lo que yo estudié fíjense que nombre raro que le pusimos el joven el vínculo que tiene el joven con la unidad familiar puede trabajar puede tener otro tipo de participación en la gestión de la de la de la unidad familiar compro insumo me dedico a la venta le pongo horas 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 de trabajo ando con los chanchos ando plantando participo en alguna organización del sector hay algunas cuestiones que tienen que ver con el género también en general los varones son los que continúan relacionados a las unidades familiares esto también que yo creo que también esto con que a poquito esto se va a ir revirtiendo la porcicultura nosotros creemos que es una actividad que no no tiene género que bueno que la pueden realizar tanto los chicos como las chicas no creemos que haya ido a alguna alguna limitación hay cuestiones que tienen que ver con el traspaso generacional que pasa mis padres quieren que yo me dedique al campo no quieren que yo me dedique yo tengo interés en seguir relacionado con el campo cuál es qué pasa con lo normal en general a medida que van pasando las generaciones en una unidad familiar hay menos interés nosotros creemos que a partir de tener una empresita un emprendimiento un criadero consolidado una marca es más probable que los chicos y una ganancia económica también es más probable que las nuevas generaciones tengan interés en quedarse en el campo hay unas cuestiones que tienen que ver con la residencia vivo cerca del campo vivo en el campo vivo a 100 kilómetros del campo me crié en el campo esto de las relaciones sociales me crié en el pueblo bueno estos son parte de los atributos tengo conocimiento relacionado con la producción de cerdo relacionado con lo rural tengo vínculo con otros productores tengo vínculo con los comercios que se dedican a lo rural bueno hay otros atributos mi padre tiene un campo estudié en una escuela agropecuaria ahí empiezan a aparecer esos vínculos cuanto más fuertes sean estos vínculos más posibilidades hay de que yo me meta en la producción ¿no? y otro que tiene que ver con saberes formales la escuela es uno la escuela agro técnica voy a la facultad me sigo formando en lo que tiene que ver con producción agropecuaria bueno fíjense unas definiciones que les dejo acá para ir finalizando esta parte fíjense la juventud involucra variables biológicas sociales y psicológicas en general relacionados con una franja etaria que dicen las definiciones de juventud que es desde las primeras algunas definiciones hablan desde que de los 8 hasta los 40 somos jóvenes yo en mi trabajo tomé de los 17 hasta los 25 como una etapa clave para para en esto de la definición del proyecto de vida fíjense esto de la transición entre la niñez y la adultez la definición de nuestra personalidad de nuestra identidad y esto también lo que tiene que ver con lo económico ¿no? la relación familiar algo dijimos esto pensando en unidades familiares esto del traspaso intergeneracional hay un autor uruguayo que habla de la disposición mutua de la generación mayor a ceder espacios y de la generación más joven a tomar esos espacios me parece un concepto que está bueno fíjense esto que también miren este el final acá dice muchas veces los jóvenes no encuentran el ámbito adecuado para expresar esas necesidades o esas expectativas que tienen a futuro este lugar este curso por eso estábamos contentos dijimos al principio nos parece que es un lugar para que ustedes puedan intercambiar expresarse y bueno por eso trajimos estas definiciones de un especialista chileno que se llama Durston que está bueno para las trajimos un poco para abrir el juego ¿no? bueno con eso terminaríamos lo que tiene que ver con la presentación de hoy le vamos a contar un poquito la idea esto que es un poco también objetivo nuestro de que a las ideas que ustedes tengan las puedan pasar a un papel creemos que es clave esto de que esté escrito ya sea para ordenarlas sí para ordenarlas para poder planificar para poder mostrárselas a otra persona yo quiero pedir un crédito en el municipio local tengo que poder mostrarle mi idea a otra persona y esa idea tiene que estar bien clara cuántos chanchos voy a tener dónde los voy a tener cuántas horas le voy a dedicar cuánta plata necesito de inversión inicial bueno eso un poco la idea que nosotros queremos el propósito un poco también de esta parte de este módulo de este primer módulo es que esas ideas que por ahí están dispersas ahí tipo madeja de lana puedan pasarse a papel estamos en una etapa de que no tengo ninguna idea aparece una idea cuando yo me empiezo a meter en un emprendimiento en un criadero de cerdo en este caso me doy cuenta que hay un montón de cuestiones que empezar a resolver y bueno a partir de pasarla al papel puedo empezar a ordenarla algunas preguntas que surgen es que voy a producir cómo lo voy a producir cuánto voy a producir dónde quiénes en qué periodo cuánto dura mi ciclo de producción hay una un poquito más compleja pienso primero mi producto comercial cómo lo voy a vender en pie faenado congelado es agroecológico bueno también la etapa previa esto que estuvimos hablando un poco cuál es mi objetivo económico cómo es mi manejo cuáles son mis márgenes cuánto tiempo le voy a dedicar otro que tiene que ver en el caso de cerdo es esto que hablamos de la si voy a vender en pie o voy a elaborar fíjense cuáles son mis productos ahumados qué recetas uso qué equipamiento necesito esto relacionado con la comercialización qué venden aquellos que venden empiezo a abrir el ojo qué venden los productores de mi zona qué venden los productores uruguayos qué venden los productores de concordia bueno cuál es el canal comercial tengo una marca utilizo alguna publicidad bueno ahí tienen algunos otros atributos estas tendencias nuevas de alimentos naturales de alimentos artesanales lo que tiene que ver con la salud lo que tiene que ver con la nutrición bueno estamos vendiendo alimentos tenemos que poder asegurar la inocuidad la inocuidad no se negocia tenemos que pensar en las habilitaciones algo le comentamos el bienestar del trabajador del animal y agregaría acá también del ambiente qué experiencias qué conocimientos tiene mi familia yo respecto a a la producción de cerdo en este caso bueno ahí está lo ambiental también qué qué vínculo qué relación yo tengo con 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 la producción de cerdo soy del mundillo de la producción de cerdo toda la vida me crié me crié criando chancho valga la redundancia no mis padres tienen una una empresa tuvimos siempre tres o cuatro chanchos para hacer algunos salames para para el invierno bueno eso conozco el comercio conozco cómo es el paño que habitualmente se dice el mundillo bueno ahí lo que nosotros proponemos como forma son lo que nosotros le decimos UPEX que son unidades de producción elaboración y comercialización sustentable hay una etapa que tiene que ver ahí abajito de pre-proyecto que la puedo hacer yo tener un pre-proyecto tener un proyecto en general no tiene ningún costo esto que le digo tener la idea escrita en un papel no tiene ningún costo hay una etapa que nosotros le decimos aprendizaje bueno arranco con dos chanchas con tres chanchas cuánto comen se escapan los lechones no se escapan respetan el eléctrico usan el chupete no lo usan está bueno también poder pasar por una etapa de aprendizaje después si me va bien o me parece que está bueno pasar a una etapa de consolidación para ya decirme bueno me voy a dedicar en mi vida a producir cerdo a vender salame etcétera ¿cómo es la progresión de mi criadero en el tiempo? empiezo con 10 madres apunto a 20 para llegar a 30 madres en el año 5 bueno eso también está bueno ir pensándolo para lograr bueno esa sustentabilidad económica ambiental de mi criadero acá otro embrollo eso ¡Gracias!